El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la estrategia contra el robo de combustible que impulsa su gobierno llevará pronto la normalidad en el abasto. Ha sido extraordinaria la respuesta de la gente. Ningún gobierno podría solo enfrentar un flagelo como este robo descarado, excesivo, impune de gasolina, de diésel, de combustibles que se llevaba a cabo. Solo con la gente, con los ciudadanos. También decirle a quienes nos están ayudando que estamos conscientes de que debemos de resolver rápido, lo más pronto posible. Que no porque nos están ayudando y es una buena obra, una buena misión el que todos acabemos con la corrupción, con el cáncer de la corrupción en el país, que nos vamos a dilatar mucho. Estamos trabajando para regresar a la normalidad de que tenemos combustible suficiente en las terminales. No hay desabasto a nivel nacional, es un problema de distribución, porque existía un mercado negro. Tenemos un plan que se está aplicando y que lo estamos evaluando diariamente, dos veces al día. Sobre el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero de Champs, el primer mandatario enfatizó que no habrá impunidad ni corrupción. No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible. A todos, a todos en general, no queremos alebreestar, no queremos hacer escándalo, no queremos el sensacionalismo, queremos actuar con mucha responsabilidad. Pero también esto significa que no va a haber impunidad, trátese de quien se trate. Se acabó la corrupción y se acabó la impunidad, pero sin show, sin espectáculo y también sin afectar la dignidad de las personas. Respecto a la información que se dio a conocer sobre el nombramiento de las personas que ocuparán las direcciones de diferentes medios de comunicación pública, el jefe del Ejecutivo aclaró que lo que busca es una coordinación entre los mismos y ningún medio tendrá línea. Se está integrando todo lo que tiene que ver con la comunicación del Estado. Hay mucha dispersión, hay estaciones de radio, hay canales de televisión, hay una agencia de noticias. O sea, hay varios organismos que tienen que ver con la comunicación del Estado y no actúan de manera conjunta, coordinada. Entonces, se está buscando que exista una coordinación entre todos los medios del Estado, como se da en otros países, incluso ya existe hasta el instrumento legal con ese propósito. Entonces, se van a integrar, claro, respetando la autonomía de cada medio y la libertad, porque nosotros no vamos a dar línea, no va a haber consigna, ni siquiera en medios que tengan que ver con el gobierno, ni en Notimex, pues, para acabar pronto. O sea, libertad plena, completa, o sea, cero censura. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.